Mayra, Jaime y Nathalie Carvajal se encuentran en la mira de los participantes. Tienes, moran, que una de ellas sería la próxima eliminada. Yo creo que Nathalie... ¿Cómo así se va? ¿Por qué? Sí, porque obviamente de las dos siento que Nathalie todo lo toma chiste. Mayra en la competencia ha evolucionado en lo poco que hizo, ha podido avanzar algo de 0.5. Yo creo que si bien las dos están parejitas en cuanto al baile, Nathalie lo está dando todo y tiene mucho carisma y eso yo creo que importa. Mayra Jaime, ¿no crees que tenga talento? No tiene talento, no tiene carisma. Las dos están como que ahí, es decir, he visto que cada día hace un mejor trabajo acá en Sol es Mejor y el público está como a la par. Viendo de la parte técnica y lo que es el baile, que es lo que es este programa, Mayra. ¿Elimina o ella renuncia? Ella renuncia, ella renuncia. Porque ahora sí llegó el momento de la verdad, tanto para Mayra, para Nathalie, pero indudablemente Nathalie lo hizo súper bien. Para mí ella es la que merece continuar el brazo. La verdad es que quiero que se queden las dos, ya hasta me caen bien. Yo quiero llegar lejos, espero que ellas también quieran, porque toca ver que quieren ellas, porque toca ver que quieren ellas. Te soy sincera, ahora en el baile, lo que he visto, los últimos dos bailes de cada una, yo creo que Nathalie la supera, sabe, un poco a Mayra. Aquí es todo por el todo, aquí yo no sé quién se va a ir a zona, eliminación y luego quién se va al programa, pero está súper fuerte porque las dos tienen público. Pero Nathalie está bailando mejor que Mayra, hay que decir lo que es. Y Nathalie sí tiene carisma, sale con cercanos, pelea, pero la verdad que da chiste, así que si me preguntan a mí, mi voto es para Nathalie. Yo pienso que la que se esfuerce más y haga las cosas del corazón, puede salvarse. ¿Para quién le das el voto de confianza? Mayra, Nathalie Carvacal. A Mayra, sé que ella se esfuerza muchísimo. Considero que va a ir la mejor, para mí Nathalie, para mí Nathalie. La verdad que las dos las pasan peleando todo el tiempo, entonces que las dos le van a ir a UFC, que peleen ahí. Que se vayan todos y me dejen a ser campeón, me dejen a ser campeón.